Bueno pues aquí van entrando los padrinos de la Virgen de Guadalupe, la señora Sarita Ramírez, señor esposo, señor Lázaro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo está? ¿Usted ni me saluda? No, pues, ¿cómo escucha eso? No, 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 no. ¿Por las que es que.... Gracias. Mira, 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 mira. ¿Cómo al detractor? Ya te vi, ya te vi. Ay, mi hija, tiene dolor de cabeza Ahí llega una prosen ¿Cómo ves, señora? Díganles algo La tía les gana el rancho Son de aquí, son de aquí Bendito sea mi padrillo, es que no son de aquí Sí, son de aquí Las desconocemos Sí Hola, hola Ándele Quiero mandar un saludo para mis hermanas Betty Moreno Flor Moreno Lorena Moreno Mi mamá, Tayo Mi papá José Moreno Mi hermano Beto Y a mi hermano Güero Y a todos los primos de Farc Que nos están viendo Eso me da para arriba Ay, no se está enojada ¿Qué tiene? Está concentrada en el rosario Sí Que acabo se la vamos a dar bolón No se preocupe Trajimos mucho Dijo la mosca Trajimos mucho ¿Cómo ven? ¿Usted no quiere mandar solos? Por la que nos suelta el niño Sí Usted, señora Usted, señora Usted Goviérnese Goviérnese Claro que sí A mis hermanos de allá de Talas, Texas Ajá Mi hermano Francisco Pacheco Mi hermano Laura Pacheco Y Ricardo Pacheco Eso Arriba los Pacheco Y usted Yo Para Mico Que está allá en Formulas Mi nuera Rosa A las nueras Ay, las nueras Saludos a las nueras ¿Cómo estás, madre mía? Gracias Bendito Eso me da para arriba ¿Tú a quién saludas? Un saludo para mis hijas Para Mico Que le dé su alivio El miércoles La Virgen de Guadalupe Hay que pedir Con fe Dicen que hay que pedir a Dios Porque Dios sabe Nuestras necesidades Nomás hay que saberle pedir ¿Verdad? Con humildad Hola Ay Ya le dio hasta las cosas a usted Se puso nerviosa ¿Qué trae? Goviérnese ¿Qué trae Ave María Purísima? Ay, mira Ay Dios mío Pues ¿Qué trae? Ya se va tirando Pero si no se vayas A quitar los cabellos ¿Cómo estás? ¿Tú estás bien? Todo bien ¿Tú estás bien? ¿Sí? ¿Sí nos dieron bien de comer a todos? Sí, gracias Ay María Muy rica comida Andi, yo te voy a ir a comprar Las sal de uvas Como a mí Como náufrago Sí, había bastante Dije Yo de aquí soy ¿Verdad? Es reliquiante Ay, bendito sea Dios Que hubiera todos los días ¿Y a quién saludamos? ¿A quién saludamos allá? ¿A quién saluda? A nuestras familias A Jesús también En Las Vegas Saluda a los madre Que Yo por eso pase Para que salude Y a todos Los que tengo en San Luis Potosí Y yo a los míos Cirilo Ramírez Y Salomoso Ramírez Gerardo Ramírez Y Justina Ramírez Ay, le quedé en el rancho Y a mi limón moreno Y a mi limón moreno Y a mi limón moreno Muy bien Pues seguimos nosotros Seguimos ¡Gobiérnense! Se vienen hasta acá La Ave María Purísima Con las mujeres de acá ¿Qué tienen? ¿Están bien? ¿Sí? Ay, Dios, Dios Están muy tranquilas ¿Están cansadas? Estaban muy, muy, muy Hola, hola Hola ¿Están peleados? ¿Están peleados? ¿Están peleados? No, Dios mío Hola ¿Están peleados? 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 Santa María, Madre de Dios, roja la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el culto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el culto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el culto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roja la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el puerto de tu vientre, Jesús. Dios es Dios. María, Madre de gracia, Madre de mis hijos, amén. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Dios es Dios. María, Madre de Dios, ruega, Señora, con todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestro norte, amén. Dios es Dios. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!